La Diputación de Córdoba ha resuelto en su Junta de Gobierno cuatro convocatorias de cultura por un importe cercano al medio millón de euros. Asimismo, se han aprobado dos actuaciones con una inversión cercana al medio millón de euros en el marco de los planes provinciales, así como la contratación del suministro de señalización vertical con destino al servicio de carreteras y otro punto referente a la redacción de proyectos singulares de eficiencia energética. La portavoz del grupo del PSOE, la institución provincial, Ana Carrillo, ha explicado que se ha adjudicado el contrato de obra de remodelación del Paseo de Gracia en Torrecampo. Una obra que está dentro de los planes provinciales, concretamente del bienio 2016-2017, mediante un procedimiento abierto. Una vez que ha terminado el proceso de licitación, se ha adjudicado por 362.420 euros. El plazo de ejecución que tiene esta obra es de seis meses. La aprobación del expediente de contratación de la obra de Moriles, recuperación de espacios en el parque El Caracol. La obra está dentro de planes provinciales, concretamente del bienio 2018-2019, con una cuantía que sale a licitación de 330.766 euros con el IVA incluido y tiene un plazo de ejecución de ocho meses. Carrillo ha señalado que se han aprobado otros dos expedientes importantes, como son la contratación de los servicios de redacción de proyectos singulares y dirección de obras de mejora, de la eficiencia energética en edificios municipales de la provincia de Córdoba y también la contratación del suministro de señalización vertical con destino al servicio de carreteras. Por su parte, el portavoz de Izquierda Unida a la Corporación Provincial, Francisco Ángel Sánchez, ha ahondado en cada una de las cuatro convocatorias que se han aprobado en materia de cultura, con un montante total cercano al millón de euros. El primero de los proyectos de la convocatoria es el de archivos municipales, subvenciones para los archivos municipales, fundamentalmente para la digitalización de los mismos. Supone, como digo, la creación de empleo porque va, en definitiva, lo que se trata es de contratar a personas especialistas para que hagan este proceso de digitalización y estamos hablando de un presupuesto de 120.000 euros en esta subvención y que va a afectar a 51 municipios de la provincia. El segundo programa se refiere a los programas de cultura para los ayuntamientos mayores, entre 20.000 y 50.000 habitantes. En este caso, los seis ayuntamientos que van a recibir esta subvención, pues de todos los conocidos, Priego, Cabra, Puente Genil, Montilla, Lucena y Palma del Río, por importe de 100.000 euros, que es la convocatoria. La protección y conservación de bienes de inmuebles pertenecientes al patrimonio histórico-artístico municipal. Con un presupuesto de 600.000 euros, van a ser 24 los municipios que van a ser beneficiados por este programa. Por último, la Junta de Gobierno ha aprobado la convocatoria de subvenciones a entidades locales de la provincia con población inferior a 20.000 habitantes para el desarrollo de programas singulares de cultura, con una cuantía de 150.000 euros que afecta a 25 municipios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!